y gente qué tal bueno estamos aquí en el roble y hoy vamos a cazar arañas lobo así que nada allá vamos a ver qué tal se da es que hay un diente aquí dentro pero primero vamos a matar a los lobos entonces no sé si matarlas con la ballesta me va a matar bueno no me ha matado un poquito de veneno me queda una esa la vamos a encarar directamente yo creo se nos queda una esto está lleno de hongos vamos a matar a ver le hemos envenenado bueno ahora con la con la catana la matamos bien fácil se me ha pasado el efecto del veneno veis que me sigue marcando lo del diente verdad pues yo pensaba digo joder aquí no hay nada no está el diente no sé qué pero mirad lo que he descubierto aquí hay una piedra para explotar estar ahí el diente vamos a ver ahora dónde está la salida a la casa por aquí vamos a ir a por voy a ir a la casa por aquí vamos a intentar vamos a intentar con la patana ahora las arañas no nos duran nada Vamos a ver Ponemos a tope Incluso debería comer Tengo esta comida Esta comida donde la saqué En el área de enero No, fui a buscar Voy a buscar carbón Me salió ahí A ver, una tela de araña Tanta araña y solo me da una tela Qué raro El veneno Este veneno no lo uso Me he fabricado, como podéis ver La antorcha en steam bomb Y la cantimplora De carbón Podemos llevar seis de agua En vez de cuatro, están geniales Tiene un problema Que se deteriora con el tiempo Pero para repararla Pide uno de carbón Y la antorcha igual Uno de carbón Por eso llevo dos De carbón encima Debería comer Vamos a comernos unos honguitos El problema de eso es que no nos cura Pero da igual Me voy a llevar Un par de bombitas Ok Voy a hacer un par de curas De estas A ver, me voy a echar una Una venda, ¿vale? Un vendaje Y vamos a hacernos un par de ellos Vale, así vamos a full Y vamos a ver Qué nos sale ahí En En la piedra esta Lo mismo Lo mismo Los arrepentidos Al principio aquí no hay nadie ya ¿No? Vamos a ir con cuidado Por si acaso Vale, no hay nadie A ver si aquí Vamos a las bombitas Ey Ok Anda, mira Encima el dorado Qué guapo Cogemos la katana Y ahora cogemos el martillo Tenemos un diente dorado, gente Este es el que pitaba O sea, estaba escondido detrás de la piedra ¿Quién? Hay otro diente, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro diente? Hay más piedras por aquí Por gente no lo veo Sinceramente no lo veo Vámonos Tengo dos arañas lobos muertas, ¿no? Vale, me quiero por otra Lo que vamos a hacer Mirad Ya que tenemos una bombita Vamos a ir ahí a A la marca que tenemos ahí puesta Que ahí pedía una bomba ¿Os acordáis? Ok Equipate la bombita Pedazo de larvas que no es A ver A ver A ver Un poquito de luz, por favor Vamos a estrenar la antorcha Y me llevo el hacha Equipar Ahí ¿Otra bomba? ¿Me pide otra bomba? Pues no tengo más Vamos a tener que ir a casa, gente A por otra bombita Y no me van a quedar O sea, aquí Fragmento del cuarcita Esto no lo puedo romper con el martillo, ¿verdad? No Vamos para allá Ahí vamos Vale ¿Y ahora qué? El hacha, gente Porque el hacha es de una mano, ¿vale? No por otra cosa Uy ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un laboratorio? Cuevas ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Oigo ruido ya, ¿eh? Un laboratorio Pero no hay nada aquí Para pillar Un laboratorio ¡Uf! Un nido de larvas Este es el nido de larvas Aquí ya hemos estado Hemos entrado por ahí Mirad, ya veréis A ver Hemos entrado por aquí No me dejáis más Pero es ahí Hemos entrado por ahí Hemos venido por aquí Y aquí estaba cerrado Aquí había lleno Estaba lleno Mirad, de hecho hay cuarcita Todavía por ahí Vale Ahí hemos estado Vámonos ¿Por aquí abajo? ¿Qué hay? Vamos a ver Agua Agua Agua, muy bien Y la torcha Bajo el agua ¿Qué? La probamos Oh, mira Anda, mira Qué guapo Apaga Ah, aquí ya estuvimos Y por qué está cerrado Esto Esto no me deja coger la gente Por lo que sea Por el motivo que sea No me deja cogerlo Vámonos Sí, me deja salir ahora Aquí ya estuve Y eso no me deja cogerlo O sea que Caca Caca de la vaca Hemos desperdiciado Dos bombas Bombas Me pide el diente Me marca el diente Pero yo creo que ese es el ¿Por qué no me dejas cogerlo? Vamos a ver Tendría que dejar cogerlo Pero si no dejas por algo ¿No? Tengo que activar algunas cosas O algo Estará bugueado Lástima Porque ese tiene pinta De ser un Diente dorado Vámonos A no ser que me esté Dejando algo Si alguien sabe el qué Que lo diga No Malditos carabajos Ven, 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 ven Ahí, ahí Dale, mariquita Dale Ahí está Vale Parter de escarabajo Deja de pintar Tocarme el diente Se ha llenado todo el mapa Gente de De hongos De esos Trae Que me voy a venir viendo A ver, ven ¿Quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Por qué te enfadas conmigo, hombre? No te enfades conmigo ¿Quién me ha dado una chinche de estas? Gracias La cara Porque nunca Estación de campo Esta no estaba descubierta ¿En serio? La amenaza detectada ¿El qué? Eh, no, no, no Los botes Vale, me falta una araña Lobo, gente Y sé dónde la voy a encontrar A ver La voy a encontrar Aquí Eh Colocar marca Aquí ¿Dónde colocar la marca? Para allá Vámonos Antes de que se haga de noche Sí Sí Pita al diente Pita, pita ¿Quién hay por aquí? Eh A ver ¿Dónde estaba la gota? Aquí Aunque ahora el agua ya no es problema, gente Porque Como tenemos la gantiplora de carbón Podemos coger agua de cualquier lado Cogemos de cualquier lado Y la purifica directamente Una gotita Tres para acá Ah, no, es una Son tres Uy, son más Vamos a fluya ¿Quieres salir o qué? Aquí Aquí hay una araña Aquí debajo En esta cueva Concretamente Fuera de aquí, hombre Aquí 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 pate el hacha Dios Con las setas Estas Venga Ya que lo he quitado Aquí hay una araña Lobo O debería Eh Y ahora Esta Ahí está Ahí está Si la doy con la ballesta Corre, 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 corre Amiga Vale, ya ha pagado Me va a matar Gente me mata No, 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 no 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 me ha matado de milagro Extermina Agaña al lobo Tres Vale, perfecto Lo tengo Vamos a investigar esto, ¿no? Ya que estamos Pita un diente O sea que va a haber diente aquí Carro Échate el martillo Échate el martillo Échate el martillo Mira, ya está aquí el diente Mira, ya está aquí el diente A ver, aquí no hay más Vale Esto No se puede romper Estos huevos Sí, pero no quiero No me apetece Vámonos Lo que voy a hacer es quitar la marca Esta Que hay aquí Si puedo Ahí No vamos a casa 18, 19 Y 20 Estamos llenos de hongos Comemos Vámonos Equipate la katana Y pa' casa Bueno, vamos a ver a A nuestro amigo Brassabot Mira, ya hay otra gana Podemos exterminarla ya Necesitamos culetes Oh ¿Dónde está tu chiquitina? Ahí está Casa Para allá Y estas cuatro piedritas Por aquí Bueno, tenemos una comida ahí Tenemos dos preparándose Tres secándose Tenemos de todo, gente Son las nueve Vamos a dormir Hacemos el día Cinco de la mañana Perfecto Tenemos hambre Tenemos Vamos a ver El Brassas Pues ya nos han dado La Hemos completado La misión Nos han dado 750 de ciencia Creo que era Aquí no hay nadie ¿No? Puedo atravesar Por aquí Otravesar Sin problema Hola Quita 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 el diente Vale Y está cerca Relativo Vale Yo creo que ya sé Donde va a estar el diente Gente Creo que ya lo sé Muy bien Hemos ido por el Dentro de Que es el camino Más corto O el más largo Tú Chapas Dale No me das No me das Mi Mi recompensa Misión disponible Caza una chinche De onda Cinco Y me dan 500 de ciencia Vale A ver Pimientos Conjunto de carteles Libro de cocina Esto que es Detector de ciencia 5.000 Va a ser en culo Venga Cópralo Conjunto Libro de cocina Del estanque Cópralo Dale A ver Del set También Cimientos Guijarras Venga va Cimientos flotantes Bases en culo Eso está comprado Libro de cocina Del estanque También Cartel Torreta Del polen Esto detecta Que detectaba Esto Para localizar Otras unidades Pumbes Vale Tejado de plumas Me quedan 9.000 Cuidado Libro de cocina De la neblina Podría comprarlo Receta de salchicha Molotov Carteles Cebos Libro de cocina Modo libre Modo libre ¿Qué quiere decir? Huevos de Tortimiga Huevos de Hormiga negra Huevos de Hormiga negra ¿Dónde hay huevos de Hormiga negra? Emisor de Mejunje Carteles Y ya está Vale Lo que sí que me interesa Son los Dientes Estos Tenemos 9 De estos Tenemos 2 Podría darle A esto Que yo creo que sí Le voy a quitar El hambre Y la sed Parece Ahí Y ahora En esto Tenemos 9 Pues Tamaño máximo De la pila de consumibles Y de la de recursos Uno de cada Ok Tenemos casi a tope Gente Bueno casi Relativo Aquí no tenemos dientes Ya Vale Ok Bases en curva Ahora va a saltar Todo Ahí está Lo mismo Lo mismo Lo he hecho bien En comprar Eso A ver Yo creo que el otro Diente que pita Está ahí abajo En el agujero Ese que hay ahí Ese agujero Que hay por ahí Pero es que me da pereza Me da pereza Meterme ahí ahora La albaña Basta Vamos a ir A ver Qué es lo que Nos dan Todas esas recetas Que hemos conseguido Vamos a ir por aquí Ya que podemos Ya que en principio Mira Ahí hay una Mini araña Que se va a ir ¿Verdad? Te vas Te vas O te voy No te vas Te pillé Adiós Ok Vamos a ver Qué nos da Todo esto Que tenemos Hay otra araña Aquí Sí Qué rápido Se reproducen Las tejedoras Macho A ver En teoría Ahora aquí Tendrían que salir Más recetas ¿No? Sí Tenemos el pudim Tad Polola Ese Más dominio del buceo Velocidad de natación Basta Haya abejonada Protección ante las caídas Larvaña Probabilidad de golpe crítico Sopa de aleta del barquero Velocidad de natación Vale Los nachos Esto que nos da Protección también Ante las caídas Pastel de ácaro Resistencia de ataque Este está bien También Este ya lo teníamos Es Pague pulga Iniciación al buceo Iniciación al buceo Esto está Mucho orientado A la natación Tenemos más Batidos De estos No Batidos son los mismos Yo creo Ok Y construcción Bueno Eso lo podemos ver Desde aquí Fabricar Ahí en construcción Nos da Suelos de tallos En curva Medios suelos de tallos De hierba Y todo esto Porque no lo da al principio Esto todavía entiendo Que no te lo dé Ni esto Pero lo de Todo lo que sea de hierba Debería darlo al principio A ver Con el rato Vamos más rápido Muros Todo esto Tendría que darlo al principio A lo mejor Lo puedes tener desde el principio Pero es que cuesta mucha ciencia Y al principio la ciencia Pues es mejor usarla para otras cosas Cimiento de guijarros Rampa de guijarros Ve esto Guijarros que lo consigue desde el minuto cero Camino de guijarros ¿Ves todo esto? Y a ver aquí Vaya de ramitas en curvas Y aquí que nos da Que nos van a dar aquí Aunque hemos descubierto aquí Que no hay Tendremos ya descubierto Fiambre de rena cuajo Tiras tiernas de carne de rena cuajo Deshidratada Que se han convertido en fiambre seco Ya no puede echarse a perder Anda mira Se usa en el pudin de Este Vale Ya está No hay más Que no nos marca Ok Pues podemos ir a por algún rena cuajo A ver Si hacemos fiambre Esto está hecho ya Sí Perfecto Teníamos aquí Teníamos aquí En alimentos Aquí no Aquí Más bichos de estos Ahí Perfecto Tenemos más arañas Más culetes Perfecto Culetes no vienen bien Para hacer el pegamento Pero lo mismo Nos interesa más A ver ¿Ves? Con esto Ahora podemos hacer dos Es que gasta ocho culos Cada pegamento Entonces lo mismo Nos interesa más Matar Por ejemplo Mariquitas Escarabajo Bueno No Dos Podemos hacer diez Termitas Termitas Vamos a matar Un montón En el siguiente vídeo Iremos al termitero Hormigas león Hormigas león Esto es fácil Podemos ir al Al arenero Y echarnos a matar Y escarabajo El bombardero Es que pide cinco O sea Lo más rentable sería El escarabajo No porque No hay tanto ¿Sabes? Es mejor Yo creo que Las hormigas león Arañas Pero es que las arañas Vamos a cazar En el aguas Con la gente Un segundo Mirada por ahí Esa araña ¿Qué hace esa araña ahí? Pero el renacuajo es fácil Porque Están aquí Hay que ir muy lejos A por ahí ¿Verdad? I'm not picky Ok Pues vamos a deshidratar Renacuajos ¿No? Jeje Aquí están Deshidratándose Gente Ya tenemos Para que era Es para que pulga O para que era esto A ver Pulga de agua asada No 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 Este Si hambre De renacuajos ¿Para qué queremos esto? Velocidad de natación Dominio del museo Bueno Pues gente Lo dejamos por aquí Hemos descubierto Un Un secretito Del roble Hemos cogido Hemos cogido la muela Hemos Esa marca de ahí Ya la podemos quitar Si queremos Ya sabemos lo que hay Hay un poquito de Yo creo que eso está O hay algo Que no he hecho Que hay que hacer Para coger el cacharro ese De Molar ese dorado O lo que sea eso Hemos matado arañas Pues nada Hoy ha sido un vídeo No esperaba ya hacer Este vídeo Como ha salido Pero Yo esperaba ir al termitero Pero iremos en el siguiente vídeo Gente En este Lo dejamos por aquí Así que nos vemos en el siguiente Adiós Gracias Gracias Gracias.